Buenos días a todos y todas. Soy Francisca Salas, encargada nacional del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes. Y hoy en día, junto con mi equipo, hoy día conformado por Chetina y Felipe, queremos dar la bienvenida y agradecer al Hospital Digital por ser la plataforma que nos permite hoy día dar el webinar al que estamos convocados. Para contextualizar lo que vamos a ver ahora, quería comentarles que el embarazo en adolescente es considerado un problema social que tiene múltiples consecuencias tanto en la vida de los y las adolescentes, su hijo o hija y su entorno familiar. Se vinculan múltiples determinantes sociales entre las que se encuentran el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel de escolaridad, así como conductas de riesgo como el inicio precoz de la actividad sexual sin protección anticonceptiva. El contexto de la reunión y de la celebración de la semana que estamos teniendo actualmente se remonta a que el 2007, durante la Asamblea de Ministros de Salud del área andina, del organismo andino de la salud al que pertenece Chile junto a otros cinco países, en este contexto se aprueba el Plan Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y es en este marco en que el objetivo del plan se enfoca en fortalecer la capacidad institucional y el intercambio de buenas prácticas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva. El 2014 se establece como la semana andina para la prevención del embarazo, aquella que comprende el día 26 de septiembre. Y es por eso que esta semana dimos inicio a la conmemoración de la prevención del embarazo. Ahora, en el contexto actual, la OPS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han informado recientemente al Ministerio de Salud sobre la instauración de la Semana de Prevención del Embarazo en la Adolescencia en toda América Latina, que se va a empezar a conmemorar anualmente durante la última semana de septiembre. Es decir, queda septiembre con sus dos últimas semanas para conmemorar la prevención del embarazo adolescente. En Chile, la prevención del embarazo adolescente está incluida en las metas del milenio y Chile comprometió en este contexto disminuir en un 10% la tasa proyectada de embarazo adolescente en mujeres de 10 a 19 años para la década del 2011-2020, intentando lograr una fecundidad de 22,9 por mil mujeres de 10 a 19 años, meta que fue alcanzada el año 2015. Y llegamos a alcanzar el valor histórico más bajo de los últimos años con una tasa en la población de 15 a 19 años de 22,5 para el año 2018. Pese a haber logrado la meta comprometida, la disminución comprometida, el embarazo adolescente sigue siendo un problema, en parte porque a pesar de que bajamos la tasa general, cierto, de 10 a 19 años, todavía hay preocupación en la tasa que está centrada en el grupo de menores de 14 años, donde no se ha logrado una reducción significativa. Y más aún tenemos todavía diferencias importantes por región, con regiones como las de Tarapacá, Arica y Aysén, que persisten con altas tasas de embarazo adolescente. Ahora, el Ministerio de Salud ha seguido las recomendaciones de la OMS que se basan en la audiencia científica para el trabajo en la disminución del embarazo, con estrategias tales como la educación sexual integral, servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, disposición de acceso a métodos anticonceptivos. Y en este contexto, las estrategias desarrolladas que han favorecido la disminución del embarazo adolescente en nuestro país, tienen que ver con la creación de los espacios amigables para la atención de salud adolescente, el control de salud integral de adolescentes que conocemos como control joven sano, los programas de regulación de la fertilidad y circulares emitidas desde el Ministerio de Salud para la población adolescente que de alguna manera han ido regulando el tema, como la que establece la entrega de condones y registro de consejerías destinadas a adolescentes y jóvenes, la que tiene que ver sobre la atención de adolescentes que ocurren sin compañía de un adulto responsable y la que tiene que ver sobre la atención de adolescentes en materia de anticoncepción. Además, llevamos un registro estadístico mensual, de población adolescente en el REN P09 y otras estrategias que tienen que ver con la participación y fortalecimiento en términos de la articulación regional, donde también se han desarrollado y actualizado documentos regulatorios y orientaciones para la atención integral de adolescentes y jóvenes y la implementación de la ley 20.418 el año 2013 para dar cumplimiento al derecho de recibir educación, información, orientación y acceso en materia de regulación de la fertilidad. Y además, el favorecimiento también a través del Planea de la Ariandina, de la participación juvenil a través de los consejos consultivos que nacen en este contexto, pero que hoy tienen una participación importante en todo lo que se refiere a salud adolescente en nuestro país. En este contexto, es que hoy día Alexandra Obatz nos va a presentar este webinar acerca de la promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo adolescente en Chile. Así que agradecemos su participación y doy paso a Chetina que va a hacer la presentación de nuestra invitada. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta actividad de webinar sobre estrategias y prevención del embarazo en adolescentes, como decía la encargada del programa Francisca Sala. Quiero contarles que nuestra expositora Alexandra Obatzkin, ella es antropóloga social de la Universidad de Chile, magíster en estudios de género y cultura de la misma universidad, doctora en antropología social y cultural de la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como profesora asociada e investigadora del programa de estudios sociales de salud del Instituto de Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana. Principalmente sus líneas de investigación han sido ligadas al área de la antropología social, género, salud sexual, salud de adolescentes y jóvenes, interculturalidad en salud, migración, entre otras. Ha participado y liderado diversos proyectos de investigación en estas áreas, así como asesorías para la transferencia técnica y de conocimiento en los sectores públicos y privados de salud en el país y otros. El objetivo de la charla hoy día entonces es dar a conocer a los referentes, a la audiencia, a todos ustedes que son nuestros invitados, acerca del programa de salud integral del adolescente y las estrategias en prevención del embarazo y cuáles han sido los alcances de esto. Así que damos el pase a Alexandra Obatzkin, es nuestra invitada para que comience la presentación. Gracias. Bien, hola, buenos días a todos y a todas. Primero que nada agradecer la invitación al programa de salud integral de adolescentes y jóvenes del Ministerio de Salud a Hospital Digital y felicitar también la iniciativa de otro año más de poder celebrar la semana de prevención del embarazo adolescente, tanto a nivel ministerial como también todas aquellas acciones que muchos de los y las participantes lo más probable es que están llevando a cabo a nivel local, ya sea, ¿no es cierto?, actividades en las escuelas, en las comunidades, en los distintos territorios, también celebrar aquello que se está haciendo. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Hemos titulado esta presentación como promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo adolescente en Chile, identificando desafíos y proponiendo soluciones. La idea es, a través de esta conversación, de este diálogo que vamos a tener, ojalá que ustedes puedan ir haciendo todas sus preguntas y comentarios a través del chat para que luego podamos establecer una conversación. Primero que nada ver algunos antecedentes con respecto a la problemática de la salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes en nuestro país y compartir con ustedes algunos aprendizajes que han surgido desde las investigaciones que hemos realizado y lo hemos organizado en dos ámbitos. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del trabajo intersectorial para la promoción de la salud sexual y reproductiva y específicamente la prevención del embarazo adolescente. Y por otra parte, la necesidad que tenemos que esto de cierta manera son levantamientos, aprendizajes, pero desafíos pendientes de poblaciones específicas que se nos están de cierta manera quedando en el tintero. Por una parte, lo que tiene que ver con adolescentes de pueblos originarios en nuestro país, también adolescentes y jóvenes migrantes internacionales y población LGBTIQ+. Para terminar, ¿no es cierto?, con aquellos desafíos pendientes, los horizontes de trabajo que se vienen para más adelante. Contarles que yo les hablo desde el programa de estudios sociales en salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, donde nuestro trabajo es principalmente generar un marco de desarrollo, de investigación, docencia y extensión en materias de salud, entendiendo la salud como un complejo proceso, principalmente social y cultural. Es decir, nos abocamos al estudio de grupos culturales, grupos sociales, poblaciones, ¿no es cierto?, para comprender qué es lo que sucede en las dinámicas de salud, enfermedad, atención y poder aportar en la solución de problemas de salud de estos grupos. Entonces, nuestra misión es comprender los mecanismos sociales que están involucrados en los procesos de salud y transformar dicho conocimiento en acciones que esperamos puedan aumentar el bienestar y la equidad en salud a nivel local en Chile y en la región. Y nuestras líneas de investigación son principalmente migración internacional en salud, desigualdad social en salud, género salud, interculturalidad y salud, salud adolescentes y jóvenes y también una línea que tiene que ver con pacientes organizados. Entonces, veamos algunos de los antecedentes del tema que nos convoca, que tiene que ver con salud sexual y reproductiva de población adolescente y joven y la temática del embarazo adolescente. Primero que nada, tener claro que ya existe un consenso internacional con respecto a que la salud de los adolescentes y jóvenes es considerada un eje clave para el progreso social, económico y político de los países. Esto que pudiera parecer, no es cierto, como algo que ya está establecido y algo, no es cierto, que es la base para cualquier desarrollo social, es un consenso que lo logramos internacionalmente hace pocos años. Es decir, la población adolescente y joven, tanto en nuestro país como en la región y también a nivel mundial, ha estado de cierta manera invisibilizada en diversos ámbitos y sobre todo en temáticas de salud, permaneció invisibilizada por muchas décadas, no es cierto, y en los últimos años se ha retomado un trabajo muy importante con respecto a relevar la importancia de esta población. Así vemos, no es cierto, que los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, no es cierto, y también la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, ponen como prioridad el acelerar el progreso, no es cierto, en todos los ámbitos de estos grupos. Ahora, a pesar, no es cierto, de estas consideraciones y de la abundante evidencia que ya existe con respecto a la necesidad de relevar a este grupo, aún existen, por lo menos en Chile, en la región y a nivel mundial, pero nos vamos a concentrar en lo que pasa en nuestro país y en la región, una serie de factores que perpetúan varias barreras, no es cierto, que obstaculizan tanto el acceso como el uso de la población adolescente y joven al sistema de salud en los más diversos ámbitos y nosotros nos vamos a enfocar principalmente en salud sexual y reproductiva. ¿Y esto por qué se produce? Se produce por una serie de factores y queremos enfocarnos principalmente en aquella distancia que se produce, aquella distancia que está instalada entre las percepciones y las prácticas sexuales propias de los mundos juveniles y los enfoques que operan dentro del sistema biomédico, ¿ya? Hay una distancia y una tensión ahí permanente, ¿no es cierto? ¿Y esto en qué se traduce? En acciones sanitarias que algunas veces son poco efectivas, también en la reproducción de estigmas y discriminaciones hacia la población adolescente y joven por parte del personal de salud, de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Lo que se traduce también en el personal de salud y otras problemáticas que tienen que ver con principalmente estas distancias y estas tensiones. Yo les voy a hablar desde un marco conceptual que se ancla en la antropología médica y dentro de la antropología médica principalmente, ¿no es cierto? La vertiente de la antropología médica crítica. ¿Qué es lo que nos permite este enfoque teórico? Nos permite abordar a la biomedicina, al sistema de salud o alópata, ¿no es cierto? Como un sistema cultural más. Y esto tiene una serie de beneficios en el sentido de que nos permite acercarnos al sistema biomédico desde una mirada de transformación. Es decir, no naturalizamos las prácticas que hay al interior del sistema de salud, sino que las miramos desde una perspectiva crítica para poder ir generando cambios y transformaciones en aquellos ámbitos que no necesariamente están dando una respuesta adecuada en un sistema social altamente dinámico, en este caso en lo que se refiere a la población adolescente y joven, pero así también con otras poblaciones, ¿no es cierto? Que requieren necesariamente de mantener una relación directa y una relación efectiva con el sistema de salud. Entonces entendemos que el sistema alópata, nuestro sistema de salud formal, tiene normas, saberes e interacciones propias. Y desde la antropología médica crítica las podemos observar, ¿sí? Y que estas influyen directamente en la manera en que conceptualizamos la salud, la enfermedad, el cuerpo, ¿ya? Y esta conceptualización del cuerpo es central a la hora de abordar la salud de adolescentes y jóvenes desde una perspectiva integral. ¿Cuál es la percepción que los grupos, los diversos grupos de adolescentes y jóvenes están teniendo hoy en día con respecto a sus cuerpos? ¿Cuáles son las interpretaciones, tanto materiales como simbólicas, que otorgan a los procesos también que ocurren de manera corporal y cómo ellos mismos, ¿no es cierto?, van construyendo una cierta corporalidad. Y de qué manera el sistema de salud está siendo capaz de comprender, visualizar e integrar esas conceptualizaciones dentro de su atención de salud. Entonces lo que nos ha pasado es que la biomedicina se ha transformado, esto es algo ya que sabemos desde la antropología médica crítica, en una suerte de modelo médico hegemónico en gran parte del mundo. Y esto hace que olvidemos que existen otras maneras de comprender los procesos de salud, enfermedad y atención, otras maneras, ¿no es cierto?, de mirar los procesos del cuerpo y otras maneras, ¿no es cierto?, de concebir la realidad. Entonces vemos una concepción desde la biomedicina que es predominantemente biologicista con respecto a los procesos de salud y enfermedad y esto de cierta manera va en desmedro de las dimensiones más psicológicas o socioculturales, ¿no es cierto?, vinculadas a estos procesos. Además de eso diversos autores apuestan a mirar la biomedicina también como un sistema de control sobre los cuerpos y la existencia humana y hay todo un desarrollo teórico sobre la biopolítica que no voy a profundizar ahora porque no es la instancia, pero sí hay un desarrollo teórico bastante importante sobre el rol que cumple el sistema biomédico, ¿no es cierto?, en tanto campo de control de la sexualidad y la reproducción, si lo hablamos, ¿no es cierto?, desde la temática que nos convoca que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y que centra sus acciones en este ámbito principalmente en el cuerpo de las mujeres jóvenes, ¿ya? Y en esto vamos a explayarnos ahora en esta presentación y sobre ellas podríamos decir que muchas veces se despliegan con mayor fuerza los mecanismos, ¿no es cierto?, de cierta manera de control sobre la sexualidad. Entonces lo que vemos generalmente, tanto en Chile como en el resto del mundo, desde los sistemas de salud, es que los programas de salud sexual y reproductiva están principalmente dirigidos a mujeres jóvenes, ¿ya? Y también lo que sucede es que generamos muchas veces políticas reactivas y reduccionistas que abordan a la población adolescente y joven principalmente desde enfoques de riesgo, desde enfoques de transgresión y priorizamos muchas veces intervenciones sobre los individuos más que sobre los contextos, ¿ya? Es decir, generamos acciones que tienen que ver más con los ámbitos individuales que sobre los territorios. ¿Qué sucede? Desde, con esta perspectiva, una de las consecuencias es que dejamos ciertas poblaciones olvidadas y de cierta manera no las incluimos dentro de nuestros programas y nuestras políticas de acción. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con adolescentes y jóvenes varones que todavía tenemos harto trabajo que hacer con respecto a la inclusión de una perspectiva de masculinidades dentro de las acciones de salud sexual y reproductiva con población adolescente y joven en nuestro país, la población LGBTI más, por ejemplo, pueblos originarios, migrantes internacionales que nos están quedando de cierta manera al margen. Toda esta población adolescente manifiesta de cierta manera grado de insatisfacción con respecto a sus necesidades en salud sexual y reproductiva por parte del sistema de salud y tenemos que ir desafiándonos para generar soluciones en estos ámbitos. Ahora, algunos antecedentes con respecto al embarazo adolescente en Chile. La doctora Sala ya nos da alguna introducción importante, primero que nada, sobre las consecuencias del embarazo adolescente, que son múltiples y enfocadas principalmente no solamente de la dimensión individual de la persona que experimenta el embarazo, sino que sobre la comunidad. El embarazo adolescente sabemos que perpetúa una serie de inequidades que deben ser transformadas, inequidades en términos, no es cierto, de desigualdad social, de pobreza, de reproducción de pobreza, pero también, no es cierto, de reproducción de ciertos sistemas sexogénero que queremos ir transformando. El peso del embarazo adolescente sigue recayendo sobre las mujeres jóvenes principalmente, sobre sus posibilidades, no es cierto, de escolaridad y de desarrollo. Y también, no es cierto, mantiene o reproduce un sistema sexogénero muy ligado en los ámbitos de lo femenino a las maternidades y con ello, no es cierto, muy ligado a una serie de inequidades sociales que están acompañadas a esta asociación entre el mundo femenino con el mundo de las maternidades. Entonces vemos que la tasa global de fecundidad en nuestro país ha ido a una tendencia a la baja ya desde los años 60 y, si bien, no es cierto, había una tasa específica de fecundidad de adolescentes en Chile entre los 15 y los 19 años que estaba resistente a la baja, esto se ha ido modificando en los últimos años y desde el año 2010 ya se muestra un descenso sostenido, ¿no es cierto?, como lo muestra aquí el gráfico que les presento en estas láminas. Además de eso, ¿no es cierto?, en esta lámina podemos ver cómo se ha ido comportando el embarazo de un adolescente de acuerdo a la edad de la madre y vemos efectivamente un importante descenso, este lo toma desde el año 85 hasta el año 2018, ¿no es cierto?, y vemos un importante descenso en el total de los embarazos adolescentes y luego las líneas de colores muestran a poblaciones por tramos etarios específicos. Ahora, la prevención del embarazo adolescente ha logrado, de cierta manera, esta baja y esta disminución no de manera espontánea, sino que porque esta problemática ha estado incluida en las metas del milenio y Chile comprometió, efectivamente, como también lo me ha señalado la doctora Salas, disminuir un 10% la tasa proyectada de embarazo adolescente, mujeres de 10 a 19, para la década del 2011-2020 y esto ya fue alcanzado en el año 2015. Entonces, si bien vemos una baja sostenida y esto es un éxito a nivel nacional, es importante tener claro que estas cifras, ¿no es cierto?, que si bien son optimistas, si las desagregamos, esconden grandes inequidades, ¿ya? Y ahí podríamos decir que es el trabajo que nos queda todavía, harto desarrollo en el cual tenemos que poner foco. Vemos aquí, por ejemplo, las inequidades que se dan en términos de grupos socioeconómicos, ¿ya? Donde en los estratos altos, la tasa de embarazo adolescente corresponde al 7,1%, mientras que en los estratos bajos todavía está en alrededor de 21,6%. O sea, hay trabajos importantes que hacer en este ámbito. Y no solamente inequidades en términos, ¿no es cierto?, de los grupos socioeconómicos, sino que también inequidades que se presentan también por diferencias en grupos culturales, en grupos sociales y también dentro de los mismos territorios. Tenemos que ser capaces de ver qué es lo que está sucediendo con respecto al comportamiento del embarazo adolescente. No queda no solamente con felicitarnos porque las cifras han bajado, lo cual efectivamente es un logro para el país y ha requerido mucho trabajo, sobre todo, ¿no es cierto?, de cada uno de ustedes que se dedica a esta temática a nivel nacional, pero tenemos que ver efectivamente cuáles son las consecuencias que está teniendo dentro de los grupos específicos. Algunos factores que influyen en el embarazo adolescente. Esto está sacado de una publicación de resultados de un estudio de la Universidad Católica con el INJU, muy bonito, que publicaron hace unas semanas sobre la situación del embarazo adolescente en Chile en la actualidad. Entonces vemos efectivamente que está en la estratificación social, donde de acuerdo a las cifras que acabamos de presentar, se concentra en los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, también hay determinantes próximos que influyen efectivamente en el embarazo adolescente y que tienen que ver principalmente con las condiciones de vida de la población, situaciones de hacinamiento, situaciones de violencia, ¿no es cierto?, efectivamente vemos que también dejan a ciertos sectores de la población más vulnerables a la posibilidad de un embarazo en la adolescencia. También vulnerabilidades y victimizaciones, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las problemáticas de abuso, que en nuestro país son bastante altas y que no nos hemos hecho cargo todavía, ¿no es cierto?, de una protección eficiente y eficaz en nuestro país de la infancia y de la adolescencia. Todavía estamos al debe en ese ámbito y lo vemos reflejado también en los resultados de salud, en salud sexual y reproductiva de población infantil, adolescente y joven en nuestro país. Y también los roles de género y maternidad, donde si bien son resultados de distintos estudios, entre ellos, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, muestran que el nivel de deseabilidad del embarazo adolescente ha bajado, ¿no es cierto?, todavía sigue reproduciéndose, principalmente en ciertos sectores de la sociedad, roles de género bastante tradicionales que vinculan lo que decíamos anteriormente, el mundo femenino necesariamente con la realización de una maternidad en búsqueda de estatus, ¿no es cierto?, y de un lugar social para ocupar. Entonces, ¿cuáles son los enfoques necesarios y que deben estar incluidos en cualquier lineamiento, programa y acción que se realice en salud a adolescentes y jóvenes? Lo primero, ¿no es cierto?, es un enfoque de derechos humanos. En el entendido que adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto?, son un grupo de la población, son ciudadanos, son ciudadanas, ¿no es cierto?, y como tales, ¿no es cierto?, requieren de un enfoque de derechos humanos pleno, ¿sí? Además de eso, entender que las problemáticas de salud de adolescentes y jóvenes no se resuelven simplemente desde el sector salud, ¿no? Podemos dejarle toda la responsabilidad al sector salud, sino que tiene que ser un trabajo intersectorial con las distintas reparticiones del Estado, pero también con la sociedad civil, los territorios y las comunidades. Tenemos que ser capaces de generar mayor desarrollo en esos ámbitos. Luego, una mirada de enfoque desde los determinantes sociales de la salud, centrales también, para poder comprender y poder trabajar de manera más enfocada en la salud de adolescentes y jóvenes. Enfoque de interculturalidad muy poco desarrollado en lo que tiene que ver con la salud de adolescentes y jóvenes, que es central, tanto para la inclusión, ¿no es cierto?, la integración plena y el ejercicio de derechos humanos de la salud de adolescentes y jóvenes en población de pueblos originarios, también de migrantes internacionales, ¿no es cierto?, y también de otros grupos específicos como población LGBTIQ+, entre otros. Enfoque de género en salud, necesario completamente. Si no logramos incluir un enfoque de género, no podremos avanzar para derribar las barreras, ¿no es cierto?, en acceso y uso del sistema de salud que aún están presentes, y también, ¿no es cierto?, en el trabajo territorial y comunitario para la promoción de la salud sexual de adolescentes y jóvenes. Y, obviamente, el enfoque de participación, en el entendido que tenemos que dejar atrás el tradicional enfoque adultocéntrico que hemos, desde el cual hemos operado, para la realización de políticas y acciones en salud de adolescentes y jóvenes, e incluir las voces de los jóvenes, sus perspectivas de vida, sus propias cosmovisiones, ¿no es cierto?, dentro de las estrategias de promoción y prevención de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes. Solo desde este marco de enfoques vamos a lograr el pleno desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en nuestro país, y la promoción y prevención en distintos ámbitos de salud sexual y reproductiva. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho para disminuir la fecundidad adolescente en nuestro país? Muchas cosas se han hecho, muchas de ellas, ¿no es cierto?, han sido pioneras en la región. De hecho, gran parte de los países de América Latina, ¿no es cierto?, y del Caribe miran a Chile en esta temática para ver efectivamente qué es lo que se ha hecho. La creación de los espacios amigables con un desarrollo impresionante en nuestro país, hoy en día contamos con 263 también. El control de joven sano con el nombre de control de salud integral de adolescentes en atención primaria, todo ello ya mencionado por la doctora Salas, el programa de regulación de fertilidad, diversas circulares que han permitido, ¿no es cierto?, proteger los derechos de adolescentes y jóvenes, también registro estadístico a través del REM para poder visibilizar la realidad de esta población, y otras estrategias que también tienen que ver con la integración de Chile dentro del plan andino, es decir, salir de nuestras fronteras nacionales para generar redes internacionales para la prevención del embarazo adolescente y otras problemáticas de salud sexual y reproductiva, consejos consultivos para promover la participación, etcétera. Ahora, ¿es esto suficiente? Si bien son grandes avances, todavía quedan muchos desafíos por asumir y estos desafíos tienen que ver principalmente porque no debemos olvidar que el mundo social es altamente dinámico y los adolescentes y los jóvenes, ¿no es cierto?, corresponden a grupos sociales también que van cambiando, que se van transformando y que con sector salud requerimos estar en línea con dichas transformaciones para ser capaces, ¿no es cierto?, desde un enfoque integral poder ir integrando esa plasticidad y esa liquidez que se va dando en el mundo adolescente y jóvenes, lo que hace que sus necesidades en salud también se vayan transformando. Y esto requiere que nosotros mismos como trabajadores de la salud vayamos derribando de cierta manera nuestra manera de percibir, de concebir al mundo adolescente y joven, todas aquellas estereotipos, estigmas que están presentes, nosotros también los tenemos que ir derribando para poder dar una atención efectiva, que sea inclusiva desde un enfoque de derecho y de participación. Entonces requiere no solamente un trabajo por parte del nivel central, sino que requiere también mucho trabajo desde el nivel local y también un trabajo a nivel personal como trabajadores de la salud. Ahora, hay un aspecto que es bastante interesante y que está muy poco desarrollado en nuestro país para la promoción y prevención en los ámbitos de salud sexual y reproductiva y que tiene que ver con el desarrollo de la intersectorialidad para el abordaje de la salud de adolescentes y jóvenes. Entonces ya a nivel internacional está bastante desarrollado y está bastante acordado la importancia del desarrollo de estrategias intersectoriales para el fortalecimiento de la salud de los adolescentes. Y esto es una vía que permitiría la superación de las barreras estructurales del sistema, como también de muchas barreras culturales que están en los procesos de medicalización de la sociedad y que necesitamos potenciar para el logro de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas. ¿Qué se ha hecho en el país con respecto al avance de estrategias intersectoriales desde el sector salud? Se vienen implementando diversas estrategias, una de ellas, ¿no es cierto?, las escuelas promotoras de salud, por ejemplo, que no están desplegadas a nivel nacional, pero sí ya existen algunas experiencias pilotos, la creación de los mismos espacios amigables que mencionábamos anteriormente, también la creación de la Política Nacional de Adolescentes y Jóvenes y también del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes ya en el año 2012 y que viene haciendo un trabajo sostenido, sobre todo en lo que tiene que ver el desarrollo y trabajo intersectorial entre salud y educación, ¿sí? Entonces, en base a estos antecedentes y quedándonos con el último marco de planteamientos conceptuales que tiene que ver con el desarrollo de la intersectorialidad, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación que tiene que ver con los aprendizajes que hemos realizado a partir principalmente de procesos de investigación que hemos liderado desde Proeza, algunos de ellos también en conjunto con el Ministerio de Salud para potenciar la salud de adolescentes y jóvenes desde un marco de derechos, de participación, interculturalidad, género. Aquí les queremos dar cuenta de los resultados que están sintetizados, ¿no es cierto?, en temáticas que tiene que ver principalmente, ¿no es cierto?, con un trabajo realizado con prevención de violencia de género, trabajado desde una perspectiva principalmente de masculinidad, con la identificación ya en el año 2010, ¿no es cierto?, de barreras de acceso a los servicios de salud para la prevención del embarazo adolescente en Chile, también a través de distintos proyectos financiados por la NID, de sistematización de experiencias de espacios amigables para la prevención del embarazo adolescente, estrategias intersectoriales para la promoción de salud sexual y reproductiva en adolescentes y de proyectos que tenemos en curso en este momento, un proyecto Fondesit que tiene que ver con encuentros y tensiones en la construcción de cuerpo y sexualidades juveniles, ya, que vamos a dar cuenta de algunos resultados preliminares, y un proyecto FONIS que lo tenemos suspendido en este minuto por la pandemia, ¿no es cierto?, pero que se va a retomar y que tiene que ver con barreras asociadas al acceso y uso del sistema público de salud para la prevención y detección de VIH-100 en población joven del país, porque ustedes ya saben que esta es una problemática que nos está afectando, sobre todo en la población joven, y que no estamos siendo capaces de dar una respuesta efectiva. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí, sobre todo con las representaciones de los mundos juveniles. Entonces, dentro de lo que han sido los aprendizajes, queremos comenzar primero que nada con esta temática del desarrollo de la intersectorialidad como estrategia para la promoción de la salud sexual y reproductiva y la promoción del embarazo adolescente en población adolescente y joven en nuestro país. A través de principalmente estudios cualitativos, hemos podido ir levantando cuáles son las necesidades en salud sexual y reproductiva desde las voces de los propios adolescentes y jóvenes y también las interpretaciones que tienen los y las trabajadores de salud en este ámbito. Entonces vemos que los jóvenes efectivamente están muy interesados en el inicio de métodos. En general, ¿no es cierto?, ellos llegan por inicio de métodos y les interesa informarse, ¿no es cierto?, les interesa poder saber cuáles son sus opciones porque efectivamente, como muestra la literatura, en la actualidad, el embarazo adolescente ha ido cambiando su comportamiento en términos de deseabilidad social. Si bien antes ocupaba un rol central en cuanto, ¿no es cierto?, a ciertos sectores de la población, sobre todo aquellos más vulnerables, en que el embarazo adolescente daba un lugar social, una visibilidad y un rol a las mujeres adolescentes. Hoy en día eso se ha ido transformando y las mujeres adolescentes y jóvenes cada vez ven su proyecto de vida no tan ligado a la maternidad, sino que principalmente ligado, ¿no es cierto?, principalmente en las primeras etapas de la vida, en la adolescencia y en la juventud a un desarrollo que tiene que ver más con el mundo laboral. Entonces, por eso mismo, cada vez vemos mayor interés por un inicio de métodos, pero el gran tema, ¿no es cierto?, tiene que ver principalmente con la falta de acceso a estos métodos anticonceptivos y también a falta de información y de educación sexual en estos ámbitos. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos que en educación sexual tenemos un gran debe como país y esto se debe principalmente a políticas que no han sido capaces, ¿no es cierto?, de poder fomentar a nivel nacional, de manera transversal y de manera intersectorial el desarrollo de una educación sexual que sea efectivamente inclusiva, integral y sin sesgo, ¿no es cierto?, del anclaje de ciertos sectores conservadores que aún siguen teniendo un peso importante en los discursos en estos ámbitos en el país. Y si bien se han hecho importantes esfuerzos por lograr instalar una educación sexual que sea transversal, abierta, ¿no es cierto?, y libre para todos los adolescentes y jóvenes en nuestro país, todavía estamos al debe en este ámbito. Y además de eso, vemos ciertas necesidades que aquí las enfocamos como en el ámbito de diversidad sexual, pero que tienen que ver principalmente, ¿no es cierto?, con aquellos sectores de la población, aquellos grupos que no necesariamente cumplen con una normativa de género y cultural que está establecida por el sistema biomédico en tanto sistema médico hegemónico, que pone o que ha instalado un paradigma desde lo heteronormativo, ha instalado un paradigma también, ¿no es cierto?, altamente etnocéntrico, es decir, que lo deseable, ¿no es cierto?, y desde donde generamos programas de promoción y atención en salud sexual y reproductiva para la población adolescente y joven es desde los marcos heterosexuales y también desde los marcos, ¿no es cierto?, culturales y étnicos anclados en una occidentalidad, entendía esta, ¿no es cierto?, como la invisibilización de diferencias y la existencia, ¿no es cierto?, de distintos grupos culturales dentro de nuestra nación. Entonces también los mismos adolescentes y jóvenes manifiestan una necesidad en salud sexual y reproductiva en estos ámbitos, por ejemplo, en diversidad sexual, ¿sí? Si bien a través de las distintas estrategias que hemos ido mencionando, que han sido lideradas principalmente desde el nivel central, pero también muchas estrategias y acciones que han sido desplegadas desde el nivel local para la promoción y prevención de embarazo adolescente, vemos que todavía se perpetúan barreras para el acceso y uso del sistema de salud por parte de adolescentes y jóvenes. Entonces, si bien, por ejemplo, se han hecho importantes despliegues con respecto a la instalación de los espacios amigables en atención primaria, gran parte de la población adolescente y joven en el país todavía no conoce esta estrategia de salud, ¿ya? Han escuchado del espacio amigable y nos responden, en la vida me ha sonado eso. Yo no sé lo que es. Quienes logran acceder se encuentran todavía con ciertas barreras, ¿no es cierto? Que si bien a través de muchas de las circulares que se han desplegado desde el Ministerio de Salud están las indicaciones para poder resolver muchas de estas barreras, en el ejercicio local del derecho a la salud todavía se encuentran barreras, ¿no es cierto? Y estas barreras tienen que ver principalmente con la primera línea de acceso que tiene el adolescente y joven, atención primaria principalmente, donde todavía se perpetúa un exceso de burocracia, ¿ya? La solicitud de Ruth, que no está inscrito, no lo podemos atender, todavía la creencia desde ciertos trabajadores de la salud que los adolescentes tienen que ir acompañados por un adulto, cuando ya vemos que a través de distintas circulares esto ya está resuelto, no logra bajar. El gran problema que tenemos es que muchas de las directrices a nivel central no están logrando bajar al nivel local. También, ¿no es cierto?, vemos que se perpetúan muchas desconfianzas en el sistema y esto tiene que ver principalmente con malas experiencias que han tenido ciertos adolescentes y jóvenes, por ejemplo, con preservativos o también con ciertos dispositivos, ¿no es cierto?, para el control del embarazo. Entonces, no confían en aquellos dispositivos que entrega el sistema público de salud. Una falta de evacuación, de cierta manera, de los centros de atención primaria, ya sean estos CEFAMO consultorios a las necesidades de adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto?, te dan hora como para un mes, todavía después a la espera, cuando ya está bastante confirmado desde la evidencia que los adolescentes requieren de una atención especial, una atención inmediata. Tenemos que romper de cierta manera los prejuicios con que los adolescentes son los que se tienen que adecuar al sistema de salud y nosotros ser capaces de ir cada vez acercando más el sistema de salud al mundo juvenil. También todavía se perpetúa una percepción de maltrato por parte de ciertos equipos de salud, ¿no es cierto?, porque principalmente por estos prejuicios y estigmas que se siguen reproduciendo desde esta visión adultocéntrica propia del sistema de salud y de la sociedad en su conjunto. Esto no es necesariamente propio del sistema de salud, sino que es algo que está anclado en nuestra sociedad. Y también el mundo juvenil presenta muchos miedos frente a las temáticas de salud, ¿ya? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos seguir trabajando para derribar estas barreras, no es cierto? Y vemos qué se ha hecho en salud para responder a estas necesidades de salud y superar estas barreras. Se han hecho diversas estrategias, ¿sí? Pero nos queremos enfocar aquí en el avance en el trabajo intersectorial, principalmente entre salud y educación en materia de prevención del embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque internacionalmente está descrito que el trabajo intersectorial es una de las estrategias que más apunta hacia la promoción, ya, de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes y también en la prevención, en diversas temáticas de salud sexual, embarazo adolescente, ITS, ¿no es cierto?, y otras temáticas que hoy en día nos tienen bastante atrapados, ¿no es cierto?, como país. Entonces vemos que a nivel de nuestro país, y ustedes a lo mejor se pueden sentir identificados acá, hemos identificado un primer nivel de vinculación que tiene que ver principalmente con estrategias de entrada y salida del sector salud y educación mutuamente, ¿ya? Por ejemplo, control de joven sano que se hace en las escuelas donde el sector salud establece un vínculo con las escuelas, pero es de entrada y salida, ¿ya? Acciones de consejería, también muchos talleres que se hacen en materia de educación sexual, al interior de los colegios, etc. Y si bien estas estrategias hay que felicitarlas y hay que seguir potenciándolas, vemos que no son suficientes. Y encontramos un segundo nivel de vinculación que está mucho menos desarrollado en nuestro país, pero que cuando uno lo estudia, podríamos decir, como estudios de caso, desde una mirada cualitativa, profunda, rescatando el impacto que esto ha tenido tanto para la población adolescente y joven como también para los trabajadores de salud y para el sistema escolar, vemos que está teniéndonos ciertos resultados muy, muy positivos. Y tiene que ver con la instalación permanente de equipos de salud al interior de las escuelas. Este modelo de trabajo está muy desarrollado a nivel internacional, sobre todo, ¿no es cierto?, en países europeos, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Canadá, Australia, vemos un gran desarrollo, ¿no es cierto?, en esta área y nosotros todavía estamos en pañales en este trabajo. En este modelo, ¿no es cierto?, voy a mover un poquito esto para que podamos ver, los equipos de salud pasan a ser parte de la comunidad escolar, ¿ya?, y realizan tanto acciones de promoción y prevención en el aula como también atención directa con adolescentes. ¿Qué es lo que permite esto? Esto permite superar una serie de barreras y que tiene que ver principalmente con esta distancia que mencionábamos al inicio de la conversación que existe entre el mundo juvenil, adolescente y juvenil, y entre el mundo del sistema de salud. Esta distancia, que es tanto física como simbólica, se mitiga cuando el sistema de salud se instala dentro de los territorios propios de los adolescentes y los jóvenes. Y sabemos que esos territorios en nuestro país corresponden principalmente a las escuelas. Esto no significa que no haya que hacer trabajo en los barrios y en las comunidades, pero la escolaridad en nuestro país tiene un peso importante, ya la deserción escolar en nuestro país, si bien es una gran problemática, es relativamente baja comparado con otros países de la región, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una cultura que es propia del mundo adolescente y juvenil, el mundo de las escuelas, que tenemos que potenciarlo en tanto espacio para poder acceder al mundo adolescente y joven. No esperar que ellos vayan al territorio propio del mundo de atención de salud, atención primaria, que sería la atención del Vox, ¿no es cierto? Aquello a lo cual a los trabajadores de la salud están entrenados para poder dar una atención en salud desde estos mundos, sino que movilizarnos e instalarnos en el mundo de significado propio de los adolescentes y jóvenes. Por eso mismo, ¿no es cierto?, que decimos que este nivel de vinculación permite superación de gran parte de las barreras identificadas, ¿no es cierto?, en cuanto a barreras de acceso, barreras de género, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los hombres jóvenes en las escuelas acceden mucho más a los servicios de salud sexual y reproductiva. Sabemos que en atención primaria los hombres acceden muy, muy poco, y esto tiene que ver con el sistema sexogénero imperante en nuestro país, por la manera en que está instalado, ¿no es cierto?, la salud sexual y reproductiva enfocada principalmente al cuerpo de las mujeres jóvenes, dejando a los hombres jóvenes de lado. En cambio, en la instalación en las escuelas esto se supera, y también la instalación, ¿no es cierto?, de la atención mucho más abierta e inclusiva para los adolescentes y jóvenes pertenecientes a la diversidad sexual. Y también barreras vinculadas a las subjetividades del personal de salud que se rompen en las escuelas cuando empiezan a comprender las dinámicas juveniles. Y eso es muy interesante lo que se da. Y se instala principalmente una confianza y un vínculo afectivo entre ambos mundos. Y ahí nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que una de las estrategias principales para poder llegar al mundo juvenil para la prevención y promoción en salud sexual y reproductiva tiene que ver principalmente con el establecimiento de un vínculo. Necesitamos vincularnos afectivamente, no solamente profesionalmente, con el mundo adolescente y juvenil, sino que para poder lograr una real promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, tenemos que ser capaces de acceder a sus mundos de significado, aceptarlos, incorporarlos dentro de nuestra atención de salud, y que el joven y la joven se sientan escuchados, vistos, ¿no es cierto?, y queridos, efectivamente. Entonces, esto nos acerca a una noción de la atención de salud que está mucho más enfocada a un care, a un cuidado, que a una atención técnica que vendría, ¿no es cierto?, más asociado a un cure o a una cosa mucho más específica técnica. Los adolescentes y los jóvenes, si bien agradecen en los aspectos técnicos y los avances técnicos, requieren de un cuidado mucho más personalizado y centrado, ¿no es cierto?, en los aspectos afectivos y en esos vínculos que se puede establecer, y el trabajo intersectorial es la estrategia que necesitamos potenciar para poder desarrollar estos vínculos entre mundos que generalmente están bastante separados. Ahora, para lograr esto, sobre todo entre salud y educación, hay una serie de resistencias porque son mundos y culturas que no estamos entrenados para trabajar en conjunto. El mundo escolar se resiste a la entrada del sector salud y el sector salud también se resiste a salir de sus territorios tradicionales que son, en este caso, atención primaria. Entonces, tenemos que ser capaces de ir ampliando las fronteras de las acciones en salud con adolescentes y jóvenes e ir integrándonos a estos espacios de significado que son propios de ellos e ir generando cada vez mayor trabajo participativo, dejar de lado estas miradas adultocéntricas, heteronormativas, ¿no es cierto?, que imperan en las ideologías del sistema de salud y poder ir avanzando hacia una atención de salud que sea más inclusiva. Por otra parte, tenemos todo lo que tiene que ver con la visibilización de ciertas poblaciones específicas, y aquí vamos a poner especial énfasis en adolescentes y jóvenes migrantes internacionales, pueblos originarios, población LGBTIQ+. Espero que todavía me sigan en la conversación y que vayamos, ¿no es cierto?, pudiendo establecer un diálogo al final de mi presentación. Vamos a empezar con la problemática de los adolescentes y jóvenes migrantes internacionales. Como bien sabemos, Chile ha enfrentado el desafío de constituirse en un país receptor de población migrante internacional en las últimas décadas, proveniente principalmente de diversos países de América Latina, es el flujo migratorio llamado sur-sur, países que tradicionalmente migraban, ¿no es cierto?, hacia el norte, ya hacia el hemisferio norte. Hoy en día se ha cambiado este flujo migratorio y Chile está siendo un país receptor de alta cantidad de población migrante internacional. No tenemos que olvidar la cantidad de población chilena, ¿no es cierto?, que está residiendo en otros países. Entonces, es un flujo permanente el que se da en estos ámbitos. Y ya a diciembre del año 2019, los inmigrantes en Chile representan más o menos el 7% de la población en nuestro país, por ende es una población que debemos mirar con detención e incluirla, ¿no es cierto?, dentro de nuestras políticas y planes de acción. Entendiendo nuevamente, y resalto este punto, que el mundo social es altamente dinámico y como sector salud tenemos que estar abiertos y ser permeables al dicho dinamismo y ser capaces, ¿no es cierto?, de ir incorporando los desafíos que el mundo social nos va presentando. Hoy en día vemos que los flujos migratorios están liderados principalmente por población de Venezuela, seguido por Perú, Haití, Colombia, Bolivia, Argentina, etc. Entonces vemos que también los flujos migratorios de las últimas décadas se han ido transformando, han ido cambiando, y esto significa que nos hemos encontrado con nuevos desafíos también en la atención de salud para ser capaces de brindar una atención de salud que sea interculturalmente pertinente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con respecto a la temática de adolescentes y jóvenes migrantes internacionales? De acuerdo al censo del año 2017, más o menos un 3% de la población adolescente del país correspondía, ¿no es cierto?, a nacidos fuera del territorio nacional, lo cual significa que tenemos un porcentaje importante de población tanto infantil como adolescente en nuestro país. Es un grupo relativamente desconocido a nivel mundial. Recién también en las últimas décadas se le está poniendo foco a esta población como un grupo o grupos, ¿ya?, que tienen necesidades en salud que son bastante particulares y que necesitamos identificarlas para poder dar una respuesta efectiva. Entonces, vemos que la migración es un proceso altamente complejo y dinámico que está mediado, ¿no es cierto?, no solamente por cuando los migrantes internacionales llegan, en este caso, a nuestro país y se asientan, sino que comienza mucho antes. Cuando un grupo familiar o una comunidad, ¿no es cierto?, decide emigrar, generalmente es una persona del grupo familiar que emigra de manera inicial y esto ya va generando ciertas repercusiones en aquellos que se quedan, que pueden ser niños, niñas y también adolescentes y jóvenes. Y vemos, ¿no es cierto?, que ya desde, ¿no es cierto?, que se decide emigrar, ya sea que niños, niñas y adolescentes migren con sus padres o sus madres o se queden con alguno de ellos o al cuidado, ¿no es cierto?, de otros adultos significativos en sus países de origen, esto ya tiene un impacto en ellos. Tenemos muchos relatos de adolescentes migrantes que nos dicen, ¿no es cierto?, nos hablan de emociones como la pena, la necesidad de esta madre o de este padre en una etapa del desarrollo que es crucial en los seres humanos, como tiene que ver, ¿no es cierto?, el tránsito de la adolescencia. Vemos también todo el cruce de fronteras y todas las vulnerabilidades que surgen aquí y aquí, tanto para población femenina, masculina, como de la diversidad sexual, ¿no es cierto?, de diversas identidades de género en el cruce de fronteras. Vemos mucha violencia sexual que está totalmente invisibilizado todavía en nuestro país, no hablamos mucho de esto, ¿qué es lo que pasa en el cruce de fronteras? No todos los cruces de fronteras se realizan, ¿no es cierto?, en avión o en bus de manera segura, sino que hay muchos cruces que no están habilitados, cruces que no son permitidos, ¿no es cierto?, y que la población igual los realiza exponiéndose a una serie de riesgos. Luego, ¿no es cierto?, está el proceso de llegada, donde hay redes o no hay redes, ¿qué es lo que le pasa a los adolescentes con esta llegada, donde han dejado atrás a sus pares significativos, a sus familias, no conocen, ¿no es cierto?, el nuevo territorio, y tenemos que pensar en una población adolescente y joven migrante que cuando llega se inserta principalmente en el sistema educativo. ¿Qué es lo que sucede con la llegada y el asentamiento en el sistema educativo? ¿Qué es lo que pasa con ellos en términos de integración, en términos de discriminación, por ejemplo, ¿no es cierto?, que sufren no solamente por sus pares, sino que también por educadores y educadoras, ¿no es cierto?, todas esas experiencias tenemos levantamiento desde lo cualitativo y nos reflejan, ¿no es cierto?, muchos dolores, ¿ya?, muchos dolores que se están viviendo desde bastante pequeños. Los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, generalmente no son ellos quienes eligen migrar, sino que migran con sus adultos significativos. En nuestro país todavía no tenemos importante población infantil o adolescente que migre sola, sino que generalmente lo hacen acompañado en una realización o en una motivación migratoria que tiene que ver principalmente con mejorar las condiciones de vida. Por ende, padres y madres, ¿no es cierto?, que están enfocados principalmente en insertarse en el campo laboral y vemos también ahí todas las consecuencias que esto tiene para los adolescentes migrantes, que están muchas veces solos, ya varias horas al día, que sus padres y madres, ¿no es cierto?, están muy enfocados en la inserción en el mercado laboral. Por ende, muchos adolescentes también se instalan y se insertan en el mercado laboral. Vemos a través, por ejemplo, de resultados de la encuesta CACEN, cómo los adolescentes migrantes se insertan más tempranamente que los adolescentes nacionales en el mercado laboral y también vemos conformación de familias más tempranas en los adolescentes migrantes que en los adolescentes nacionales. Entender también que la migración es un importante determinante social de la salud y como tal también tenemos que considerarlo en el análisis y las estrategias que desarrollamos para el abordaje con adolescentes y jóvenes migrantes, ¿ya? tanto desde el nivel de las políticas como a través, ¿no es cierto?, del estatus migratorio, ¿no es cierto?, del país de origen, que es lo que pasa con discriminación y racismo, que es lo que pasa en términos de género también con las poblaciones migrantes. Ahí hay algo, perdón, bastante interesante y que tiene que ver con los procesos de racialización y sexualización que viven muchos de nuestros adolescentes migrantes en nuestro país, ¿no es cierto?, sobre todo aquellos de origen caribeño que se les asigna necesariamente por el país de origen ciertas categorías sexuales y raciales que se sufren como estigma de discriminación muy importante. Y también las condiciones materiales en que se vive, vemos altos índices de hacinamiento, ¿no es cierto?, en la población migrante, qué es lo que pasa con el acceso a salud. Sobre todo sabemos ya a través del análisis de distintas encuestas que niños y niñas migrantes son quienes menos están accediendo al sistema de salud y con respecto a los adolescentes es poca la información que hay. Entonces, si bien se han hecho importantes avances en materia de salud y migración en las últimas décadas, todavía con respecto a la problemática específica de adolescentes y jóvenes en salud estamos recién iniciando a mirar esta temática, ¿sí? Con respecto al embarazo adolescente, bien poco lo que sabemos con respecto a la población migrante, ¿no es cierto?, tenemos que del total de población en control, gestantes en control y con riesgo psicosocial a nivel nacional del 2019, con datos preliminares del DEIS, del total vemos que 10,26 de esa población corresponde a personas extranjeras, ¿sí? Entonces, ahí también hay algo que tenemos que indagar. Entonces, vemos que esta intersección, ¿no es cierto?, también entre adolescentes migrantes y esta perspectiva de género es bastante interesante, sobre todo por lo que mencionaba anteriormente con respecto a las regiones fronterizas, solo por poner un ejemplo, que son escenarios de alta vulnerabilidad y que exponen a riesgo, especialmente a las mujeres jóvenes, en temáticas de violencia sexual, etcétera, pero también tenemos que ver qué es lo que pasa con los hombres jóvenes migrantes internacionales. Y aquí les quiero dar a conocer, espero que todavía mantenga su atención, que no estén muy cansados, los resultados del primer encuentro participativo de adolescentes migrantes en salud, que fue convocado por el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud y en el cual nosotros como universidad pudimos participar en el apoyo, ¿no es cierto?, logístico y de facilitación de este encuentro. Esto ya está publicado, lo pueden encontrar en Internet y en la página, ¿no es cierto?, del Minsal, aquí está el documento. Y esta es una actividad bastante pionera y que tuvo que ver con la realización de un diagnóstico para ver desde un enfoque participativo qué es lo que está pasando con respecto a los adolescentes migrantes en salud en nuestro país, ¿sí? Fue un encuentro, el primero, por ende es un encuentro relativamente pequeño, tiene sus limitaciones, ¿no es cierto?, con no mucha representatividad en términos de los países de origen, un grupo específico de tres comunas de la región metropolitana, pero sí nos da luces con respecto a qué es lo que está sucediendo. En términos metodológicos, fue un estudio, un encuentro donde se aplicaron ciertas técnicas multimétodos, se aplicó una encuesta y también grupos de discusión cualitativos para levantar, ¿no es cierto?, cuál es la percepción que tienen estos adolescentes y jóvenes con respecto a sus temáticas de salud. Ahora, con respecto, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con el conocimiento del sistema de salud y el conocimiento, por ejemplo, de los espacios amigables, vemos que el 60% de los participantes, perdona, efectivamente dice que no conoce ya los espacios amigables, que no sabe dónde acudir en caso, por ejemplo, de atención de salud mental. Si bien dicen que saben, un porcentaje importante, el 70%, ¿a qué consultorio o hospital debe acudir? Muchos de ellos, ¿no es cierto?, el 76%, aquí lo tenemos, no lo ha hecho, no recurre. Importante porque el 76%, por ejemplo, no ha acudido ni solicitado a métodos anticonceptivos. Entonces, puede que tengan identificado el consultorio o el hospital. Los espacios amigables lo tienen menos identificado y estamos viendo que hay un acceso que no está siendo suficiente en materia, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, solicitud de métodos anticonceptivos, acceso a esto, etc. Aquí tenemos algunas citas desde lo cualitativo sobre el sistema de salud. Dice, yo no sé cómo funciona, no sé si estoy inscrito, o sea, mucho desconocimiento, falta de información. No, no sé nada de eso de salud. Sí, en un futuro me gustaría inscribirme, pero no sé cómo se hace, ¿ya? Creo que falta información, que asegura bien qué papeles son necesarios para inscribirse, etc. Interesante también que de esta población que pudimos levantar información, el 12% indica haberse sentido discriminado alguna vez en Chile, ¿ya? Y se sienten discriminados en lugares públicos, ¿no es cierto?, pero también mencionan las escuelas y los centros de salud como principales focos donde han experimentado discriminación. Tenemos que ser capaces de ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo para poder dar un acceso efectivo, ¿no es cierto?, y un uso efectivo a esta población en el sistema de salud. Y vemos que la principal razón de discriminación que ellos perciben es su nacionalidad, seguido principalmente por el color de piel. Ahora, con respecto a las barreras de acceso y uso del sistema de salud por parte de adolescentes migrantes propiamente tal, una de las que más está presente, por lo menos en esta muestra, tiene que ver con los aspectos burocráticos, ¿ya? Nos dicen, ¿no es cierto?, que todavía está este exceso solicitud de papeles, es decir, si no, está esta idea que si no están los papeles regularizados, ellos no van a poder tener acceso a salud. Entonces, falta información que llegue a esta población efectiva donde todavía no tienen conocimiento de que ellos sí tienen posibilidad de acceso, ¿no es cierto?, que la población migrante en general tiene un acceso y ellos como adolescentes tienen aún un mayor acceso libre, universal, al sistema de salud, pero esa información no está bajando, ¿ya? Todavía está esta idea, ¿no es cierto?, de la solicitud, el RUT, está muy instalada en la población internacional, migrante internacional. También, ¿no es cierto?, dentro de ese grupo que sí ha accedido al sistema de salud, encontramos alguna información relevante, que si bien en términos técnicos sostienen que el sistema de salud les parece excelente, la atención la encuentran altamente deficitaria. En el sentido, ¿no es cierto?, de que relatan varias experiencias de discriminación por parte del personal de salud. Es decir, que si bien en términos de acceso podríamos decir, tenemos todavía algunas falencias con la población adolescente y joven en general, y con la población migrante todavía más específica, todavía tenemos grandes, grandes barreras en lo que respecta a la aceptabilidad dentro del sistema de salud. Es decir, a la inclusión de un otro y de una otra, desde una mirada, ¿no es cierto?, que signifique aceptar y hacer parte de la atención de salud de la red de significados y sentidos que este otro da a los procesos de salud y enfermedad, a sus cuerpos, ¿no es cierto?, y los saberes que existen también para la restauración de ciertos malestares. Entonces, un chico nos dice, me parece excelente, excepto en la atención, porque cuando uno llega y va a decir los síntomas, ni te ven la cara ni te prestan atención. Es como que todo lo que tú dices va directo a la computadora y no hay un diálogo, no prestas atención a lo que tienes, no te sientes atendido, esto es lo primero que debiera cambiar. Ahora, con respecto a las barreras de acceso, además de la burocracia, encontramos importantes barreras que tienen que ver con el miedo a acceder al sistema de salud, sobre todo a aquella población que es no regular, que no está regularizada su situación migratoria en nuestro país, desconocimiento con respecto al sistema de salud y principalmente a la existencia de los espacios amigables, mucha vergüenza, que esto también se da en los adolescentes nacionales, ¿no es cierto? Y sí hay una alta valoración nuevamente de las estrategias intersectoriales y de la presencia de matronas principalmente en las escuelas. O sea, al igual que la población nacional, agradecen mucho y ven como una fortaleza el poder acceder, por ejemplo, a sistemas anticonceptivos, ¿no es cierto? Y también a preservativos al interior de las escuelas, poder tener ese acceso y esa vinculación también con, en este caso, las matronas, es una fortaleza que ellos ven. ¿Cuáles son los principales aspectos facilitadores en el acceso al sistema de salud que están reconocidos por parte de la población migrante internacional? Buen trato por parte de los trabajadores, algo que se agradece y que los acerca al sistema de salud. Y también la valoración de la instalación de los espacios amigables al interior de las escuelas. Efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, eso con respecto a los migrantes internacionales. Para ir cerrando, otro de los grupos específicos, ¿no es cierto? Tiene que ver con adolescentes y jóvenes pertenecientes a pueblos originarios. Y aquí queremos compartir con ustedes algunos de los resultados preliminares que tenemos con respecto a la investigación Fondesit. Los determinantes sociales que están muy presentes, principalmente en pueblos originarios, lo que tiene que ver con población infantil y adolescente. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con acceso a educación, inserción temprana en el trabajo informal y una alta concentración, sobre todo en aquellas regiones con mayor concentración de población de pueblos originarios, de concentración de pobreza multidimensional, ¿sí? Todos estos determinantes sociales en salud posicionan a los pueblos originarios, ¿no es cierto?, en condiciones particulares de vulnerabilidad. Y aquí no estamos agregando, sobre todo, todos aquellos aspectos que tienen que ver con la negación que hemos tenido como Estado-Nación hacia la inclusión, la valoración y la aceptación de la cultura, la conmovisión, ¿no es cierto?, propia de los pueblos originarios en nuestro país. Entonces, con respecto a los adolescentes y jóvenes específicos pertenecientes a pueblos originarios, no hay muchas cifras con respecto a indicadores de salud de esta población en general, y menos aún con respecto a adolescentes y jóvenes. Y lo poco que hay, ¿no es cierto?, nos hablan de ciertos patrones reproductivos de jóvenes indígenas que indican un inicio más temprano, ¿no es cierto?, en la vida sexual y una mayor incidencia en maternidad temprana, por ejemplo, que es necesario también ver ahí qué es lo que está pasando. Y si bien no existen estudios sistemáticos sobre embarazo adolescente en población indígena en nuestro país, existen algunas cifras que indican brechas importantes que desfavorecen a la población rural y a comunas que concentran pobreza y que en nuestro país la población perteneciente a pueblos originarios generalmente se intersecta con estas variables que tienen que ver con ruralidad y también con pobreza, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a resultados preliminares que estamos teniendo de este estudio, vemos altas dificultades que encuentran los equipos de salud de conocer las necesidades específicas de la población adolescente y joven perteneciente a pueblos originarios, ya que ni los programas de salud intercultural ni tampoco el programa de salud adolescentes y jóvenes los incluyen plenamente en temáticas de salud desde una mirada intercultural. Vemos que esto está altamente invisibilizado y efectivamente, ¿no es cierto?, queda mucho camino por hacer para poder incluirlo desde una pertinencia cultural, desde programas y acciones que tengan pertinencia intercultural y que también se hagan cargo, ¿no es cierto?, de las dinámicas cambiantes, las transformaciones que ha sufrido el mundo adolescente y juvenil perteneciente a pueblos originarios en las últimas décadas. Tenemos acá una cita, ¿no es cierto?, de un encargado de programa que nos dice, son bastante invisibilizados, siento que ellos, sobre todos los que acceden a la educación ya secundaria, no se visualizan por el sistema intercultural, tampoco, ¿no es cierto?, que llegan de forma esporádica, generalmente no llegan y simplemente no los vemos, no tenemos ideas si hay temas tradicionales en su comportamiento sexual, es decir, no tenemos identificadas las variables específicas, ¿no es cierto?, que están afectando a esta población en temáticas de salud sexual y reproductiva, no sabemos cuáles son sus concepciones de cuerpo, de sexualidad, qué es lo que está pasando tanto en los ámbitos más tradicionales que tiene que ver, por ejemplo, en las temáticas de salud mapuche, que es la población con la cual nos estamos concentrando en nuestro Fóndecil, y tampoco sabemos cuáles son en términos de equipo y tratamiento o acercamiento, ¿no es cierto?, en temáticas de salud, en atención de salud, qué es lo que está pasando con estos jóvenes también que hoy en día ocupan importantes territorios urbanos, ya, tanto en Temuco como en Santiago y en otras ciudades del país, ¿no es cierto?, cuáles son esas transiciones que se están produciendo. Entonces, algunos de los datos que nos permiten o alguna información que nos permite ya empezar a percibir algunas transformaciones que se están dando, sobre todo con aquellos jóvenes que están migrando desde la ruralidad hacia la urbanidad, ¿no es cierto?, vemos transformaciones importantes en sus formas de comprender la corporalidad y la sexualidad, ¿ya? Vemos que aparecen, ¿no es cierto?, ciertas transformaciones y sobre todo cambios con respecto a los patrones tradicionales de género. Vemos, ¿no es cierto?, también que se intersectan, por ejemplo, etnicidad con diversidad sexual, lo que tiene que ver con población LGBTIQ+, ¿no es cierto?, perteneciente a pueblos originarios, se intersecta también la variable étnica urbana y dentro de la atención de salud eso no está visibilizado y no se le está dando una cabida como se merece, ¿no es cierto?, dentro de la atención de salud. Entonces vemos que con respecto a los adolescentes, jóvenes y pueblos originarios, requerimos, ¿no es cierto?, urgentemente de profundizar en las evidencias que nos permitan comprender los mecanismos contemporáneos que definen en las experiencias de estos jóvenes en materias de cuerpo, sexualidad, salud sexual y reproductiva y también de derechos sexuales y reproductivos en estos ámbitos. Y que necesitamos incluir estas especificidades de las juventudes indígenas, ¿no es cierto?, en nuestro sistema de salud y sobre todo lo que tiene que ver en prevención y promoción de salud sexual y reproductiva desde una mirada que sea culturalmente pertinente. Y ahora para terminar, algo mucho más cortito con respecto a ciertos resultados preliminares en adolescentes y jóvenes pertenecientes a la diversidad sexual. Ser conscientes que falta una incorporación de enfoque de derechos, ¿ya? Y que de cierta manera lo que estamos viendo hoy en día que se reproduce una tensión sí heteronormada en el sistema de salud y también altamente adultocéntrica y sobre todo lo que tiene que ver en salud sexual y reproductiva. Hay mucho desconocimiento e invisibilización de las necesidades en salud de la problemática LGBTQI+. Y nosotros nos estamos concentrando principalmente en este estudio, en este Fóndecit, en mujeres jóvenes no heterosexuales. ¿Qué es lo que está pasando con ellas, no es cierto?, y el sistema de salud. Y necesitamos investigar sobre sentidos y significados que estas jóvenes construyen sobre sus cuerpos, su sexualidad y aquellos que se construyen desde el sector salud para poder generar puentes y diálogos. ¿Y cuáles son los desafíos pendientes, no es cierto? Nuevamente tenemos este marco de enfoque, cómo necesitamos potenciar todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que los jóvenes son un universo altamente heterogéneo, que no existe una única cultura juvenil, sino que son múltiples y que necesitamos intersectar, ¿no es cierto?, con problemáticas o variables culturales, hoy en día de nacionalidad, de género, etc. La necesidad del desarrollo de mayor interculturalidad a la hora de trabajar con salud de adolescentes y jóvenes. Es decir, la interculturalidad no pasa solamente por la temática de pueblos originarios y de salud de población migrante internacional, sino que también tenemos que ser capaces de generar intersecciones donde la especificidad de adolescentes y jóvenes esté considerada dentro de esos grupos y también, ¿no es cierto?, la intersectorialidad como una de las estrategias que más ayudan en la promoción y prevención de salud sexual y reproductiva, teniendo en consideración los determinantes sociales de la salud y la participación como el eje y motor para el trabajo con salud de adolescentes y jóvenes. Entonces, incluir la especificidad de estas poblaciones, ¿para qué? Principalmente para generar un marco de derechos en el cual todos y todas estemos incluidos y la población adolescente y joven como población prioritaria. Y me gustaría terminar con esta cita del Ebreton que a mí me encanta y que dice la juventud no existe, solo existen jóvenes a través de la singularidad de sus historias, ¿sí? Dentro de una condición social y cultural, de un sexo, pero también y sobre todo de una condición afectiva. Y este es como el mensaje que más nos interesa dejar instalado. La calidad de la relación con el mundo en términos de gusto por la vida se arraiga más en el vínculo afectivo con el entorno que en la condición social y cultural. Y tenemos que preguntarnos como sistema de salud, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder potenciar esa necesidad afectiva de nuestros adolescentes y jóvenes? Es la responsabilidad de nosotros como mundo adulto romper con esta visión autocéntrica y heteronormativa y darle un lugar dentro del sistema de salud que sea un lugar de acogida, un lugar, ¿no es cierto?, donde se sientan cómodos, integrados, incluidos y sobre todo listos. Aquí hay alguna de la difusión de los resultados de nuestros estudios, ¿no es cierto? Pueden también acceder a través de la página web de Proeza y le damos las gracias, ¿no es cierto?, nuevamente por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias a Alexandra por la presentación súper completa en la cual aborda temas de embarazo, de situación de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en el país, considerando a las poblaciones de pueblos originarios, migrantes, etc. Tenemos un chat súper activo y vamos a recoger algunos comentarios, algunas preguntas en relación al tema expuesto hoy día. Algunos se los voy leyendo y otras preguntas se las vamos a ir haciendo a nuestra expositora el día de hoy. A ver, Alexandra, hay una pregunta que dice ¿Cómo abordarían de manera intersectorial la promoción de la salud sexual y reproductiva en adolescentes, considerando a los grupos de jóvenes que están fuera del sistema escolar? Claro, exacto. Yo creo que de hecho fue algo que no mencioné. Claro, las personas igual estarían como dentro de estas poblaciones específicas. Exacto, sí, sí. Y efectivamente también se nos van quedando atrás. Hay muchos grupos que siempre se nos van quedando atrás. Ahí hay trabajos importantes que hacer, entendiendo, ¿no es cierto?, que la escuela no es el único universo de significado y de sentido para adolescentes y jóvenes, que hay muchos de ellos que no acceden al sistema escolar. Y ahí tenemos que potenciar el trabajo comunitario. Y también el trabajo con la red de protección de la infancia y la adolescencia. Hay trabajo bastante desarrollado, por ejemplo, con Sename en el área de protección y que tiene que ver efectivamente con cómo podemos también llegar ahí. Sabemos que hasta hace poco salud y Sename actuaban de manera independiente. No había mayor diálogo, ni interacción, ni canales de comunicación. Entonces eso también es algo que tenemos que ir potenciando. Y el trabajo con las comunidades y las familias también es algo importante. Salud no solamente se tiene que insertar al interior de los colegios, sino que tiene que insertarse también dentro de las comunidades. Es poder generar trabajo colectivo, trabajo participativo, involucrar a los adolescentes y jóvenes, pero también a través de su familia y a los adultos significativos que estén ahí. Y poder hacer estos espacios amigables cada vez más pertenecientes a las propias comunidades. Que puedan ser capaces de apropiárselos y de generar identidad en estos espacios. Pero es muy buena la cotación, efectivamente. Exacto. Hay una persona que nos comenta, él considera que el trabajo intersectorial es el más importante, como se estaba relevando hace algún momento. Y si existe alguna estrategia entre salud y educación. Bueno, aquí podemos responder como BINSAL, que hace un par de años se instaló la estrategia en sexualidad, efectividad y género que involucraba a los ministerios de salud, educación y el CERNAMED. Y cerca de 7.000 colegios iniciaron la iniciativa, pero la estrategia no ha sido probada como modelo de piloto. Sin embargo, dentro de los comentarios aparecían colegas desde el CERNAMED, del Ministerio de la Mujería y Equidad de Género, que efectivamente ellas tienen un programa de salud integral para la sexualidad que está instalado en cerca de 32 comunas. Así que respondo un poco la pregunta de nuestro compañero que le hizo otra vez el chat. También, en alguna, mira, hay un comentario súper importante respecto de las poblaciones o los grupos de pueblos originarios, en las que, por ejemplo, en las comunidades mapuche, el embarazo adolescente es valorado positivamente porque permite la relación intergeneracional cercana entre las abuelas, las nietos, las nietas, que permite o facilita la transmisión de su cultura y lengua. Esos son ámbitos tan importantes de que nosotros como sector salud estemos en esto que llamamos la sensibilización, ¿no? O sea, que seamos capaces de conocer estos significados que tienen ciertos comportamientos para grupos particulares. Y grupos particulares, por llamarlo de alguna manera, porque somos todos parte del mismo conglomerado humano, ¿no? Entonces, en este sentido, se hace crucial ser capaces de ir rompiendo. Por eso yo empezaba desde este marco conceptual de la antropología médica crítica en el sentido de que seamos capaces de reconocer cuáles son las limitaciones de nuestro sistema de salud y también cuáles son los paradigmas desde los cuales hemos sido entrenados para poder ir rompiéndolos, ¿no es cierto? O sea, en el sentido que tenemos esta idea de que el embarazo adolescente tiene solamente estos aspectos desfavorables, pero resulta que para ciertas comunidades cumple un rol social también y tenemos que darle cierta cabida y ser capaces, ¿no es cierto?, de cómo podemos hacer converger aquellos aspectos que son parte de la promoción de los derechos, ¿no es cierto?, de los y las jóvenes, pero también que sean culturalmente pertinentes porque si no, no vamos a ser capaces tampoco de llegar con estos mensajes y simplemente vamos a generar mayor distancia y mayores barreras para poder acceder, ¿no es cierto?, a un diálogo culturalmente pertinente con ciertas poblaciones. Gracias. Carmen Ceballos nos comenta lo siguiente, los espacios amigables son una muy buena instancia para acercarnos a los adolescentes, pero requieren de un equipo más amplio, por ejemplo, contar con horas de nutricionista para abordar otros temas de salud y no solamente la salud sexual reproductiva. Porque muchas veces detectamos y requerimos derivar, pero son muy pocas las horas para estos adolescentes y con ello perdemos credibilidad ante ellos, porque no hay una respuesta, por supuesto. Les quiero contar que, bueno, Alexandra mencionaba la distribución o el número de espacios amigables que hay actualmente, pero yo quería hacer una pequeña corrección de que de los 264 que estaban hasta el corte del año pasado, 264, 263, tenemos 363, o sea, hay 100 nuevos espacios para este año 2020 y estos nuevos tenían la modalidad de ser instalados específicamente en los colegios. Con la pandemia, la modalidad, por supuesto, que tuvo que trasladarse de nuevo como a los centros de salud y estos nuevos espacios, estos 100 sí cuentan con horas de nutricionista en el convenio. Otro de los comentarios hablaba de que, es cierto, las atenciones se interrumpen porque son convenios ejecutables en el periodo de un año, hay a veces meses en donde no existen los recursos, nos han hecho las transferencias desde redes asistenciales, hacia los servicios, de los servicios a las comunas a través de las firmas de convenio, y es claro, hay una interrupción, por ejemplo, en los meses de verano, enero, febrero y marzo, en que muchos espacios migables, claro, no tienen ni financiamiento, no están contando con las horas, sin embargo, algunas comunas, la gran mayoría mantienen esas horas con recursos propios para no cortar, o mejor dicho, interrumpir las atenciones de adolescentes. Pero efectivamente, como es un programa de reforzamiento en la atención primaria, con un presupuesto que es anual y se va renovando a través de convenios, claro, pueden haber meses en que hay unas lagunas de tiempo en que no existe el espacio migalde como tal, sin embargo, los equipos sí hacen el esfuerzo en tratar de mantener las atenciones con las horas habituales. Ahí hay algo interesante también con respecto a un comentario que nos hacía la compañera, y que tiene que ver con la importancia de, o sea, no olvidar que la adolescente y joven, así como todos los grupos, ya sea por ciclo de vida, etario, etc., requieren, todos requerimos de una atención integral, es decir, no podemos ver el embarazo adolescente como una problemática específica, única, que cruza la frontera o hay un borde, ¿no es cierto?, tenemos que cruzar una frontera y luego ponernos los lentes de la nutrición, sino que los seres humanos somos seres integrales. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, si bien aplaudimos lo que ha sucedido en nuestro país con respecto a la disminución del embarazo adolescente, algo no estamos haciendo plenamente bien que logramos disminuir las tasas de embarazo adolescente, pero ahora, ¿no es cierto?, nos aumentan las tasas de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, estamos todavía al debe con ser capaces de generar también un sistema de salud que aborde a los sujetos, a los hombres, mujeres de diversidad sexual de manera integral y que seamos capaces de ir avanzando en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, de manera, una mirada más holística con respecto a los cuerpos y los sujetos. Tú recién hablabas de la percepción que tienen los jóvenes migrantes respecto al sistema de salud. Mira, hay un comentario, más que pregunta, un comentario. Dice, Valeska Erner, por favor, explicar un poco más que los adolescentes migrantes encuentren excelente el sistema de salud y la atención de salud es visitaria. No está muy precisa la pregunta tampoco, pero... No, pero entiendo hacia dónde va. ...los procesos que ellos tenían en tu estudio. Sí, hacia dónde va. A ver, algunos países de origen tienen sistemas de salud muy distintos al nuestro, ¿ya? Hay países, por ejemplo, como Haití, donde la atención primaria es casi inexistente, ¿ya? Entonces, también hay diferencias con Venezuela, con Colombia. Cada sistema de salud se ordena de manera específica de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus propios contextos. Y en ese sentido, y también en Ecuador hay diversos sistemas de salud. En Haití también, dependiendo, ¿no es cierto?, si estamos hablando de la capital o de regiones o de sectores, ¿no es cierto?, más de la sierra o de, qué sé yo, etcétera. Lo mismo en Colombia y lo mismo sucede en Chile. Entonces, en ese sentido, hay una percepción generalizada que, en el aspecto técnico, ¿ya?, el sistema de salud nuestro opera bastante bien. Es decir, hay infraestructura, ¿ya?, hay un acceso que, si bien en algunos casos, en algunos casos, en la bajada local, presenta mayores barreras que en otros, igual se puede acceder a este sistema de salud. Pero lo que le genera una, podríamos decir, una suerte de resistencia, es en el trato que reciben por parte del personal de salud, ¿ya? Es decir, si bien existe en términos de infraestructura y, ¿no es cierto?, como sistema funciona a la hora de yo tener que vincularme con el personal de salud donde me encuentro con situaciones de discriminación, con situaciones de estigmatización, con esto que hablábamos también de una fuerte racialización y sexualización de ciertas nacionalidades, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que si bien se encuentran no tantas barreras con términos de acceso, en términos de aceptabilidad del sistema de salud donde nos encontramos con las mayores barreras, que hemos sido incapaces todavía de incluir dentro de la atención de salud, la cultura y todo el mundo sociocultural de nuestros usuarios y de nuestras usuarias. Exacto. Otra pregunta un poquito más, vamos de nuevo al tema del embarazo. Respecto de, o sea, el embarazo es considerado un problema de salud pública que está estrechamente ligado a ciertos determinantes sociales que sabemos que causa mayor morro y mortalidad en materno infantil, en la madre, perpetúa el círculo de la pobreza, las expectativas, hay desigualdad de género, de las estrategias o de las políticas públicas que nuestro país ha puesto en marcha ya hace más o menos una década, ¿cuáles tú podrías recalcar o realzar, o más bien destacar, las que tú consideras que han tenido mayor impacto? Bueno, yo creo que efectivamente los espacios amigables generaron un antes y un después, en términos de atención de la salud de adolescentes y jóvenes. Podríamos decir que todavía hay mucho camino por recorrer, pero el espacio amigable lo que hace no solamente en términos de atención directa, sino que en términos simbólicos también, de darle un espacio real, ¿no es cierto?, de existencia a la población adolescente y joven ha sido crucial en nuestro país. Pensemos, ¿no es cierto?, que nosotros venimos de una tradición cultural, de una invisibilización de la población infantil, adolescente y juvenil, ¿no es cierto?, que es histórica. Y eso lo vemos reflejado en que no tenemos políticas que sean buenas políticas de protección a la infancia y la adolescencia. No son prioridad, porque culturalmente no han sido prioridad nunca. Vemos todavía, ¿no es cierto?, y lo vemos también a través del desarrollo histórico de nuestro proceso como Estado-Nación, el trato que le hemos dado a la población infantil y juvenil ha sido realmente fuera de todo marco de derechos, ¿no es cierto?, y fuera de todo marco de participación. Entonces, la generación ya del programa de salud integral de adolescentes y jóvenes le otorga un espacio real a la existencia de esta población. Y luego, ¿no es cierto?, a través de la creación de los espacios amigables les damos un lugar y eso dignifica también a la población. El que yo sea vista, ¿no es cierto?, y el que yo ocupe un lugar ya me dignifica de por sí. Ahora, hay mucho por mejorar, efectivamente todo, ¿no es cierto?, es perfectible, pero yo creo que esto ha sido una temática trascendental. Y a partir, ¿no es cierto?, de la creación de los espacios amigables se van creando necesidades y que dan cuenta, ¿no es cierto?, de otras estrategias que también han sido muy importantes, como por ejemplo, efectivamente, lo que tiene que ver con el control del joven sano. O sea, también poder darle un espacio a algo que anteriormente era simplemente la ficha CLAP, ¿no es cierto?, que era como pasaba rápidamente y que no tenía mucho peso. Hoy en día también le damos mayor visibilización a esta población. Y yo creo que el camino tiene que ser ese. Adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto?, ocupan un lugar importante, son ciudadanos, ciudadanos con derecho, y eso no puede quedar simplemente establecido como una línea dentro de una normativa legal, sino que efectivamente tenemos que traspasarlo a acciones que esto sea efectivo. Y, como decíamos, adolescentes y jóvenes son un grupo altamente heterogéneo, entonces trabajar con esta población significa también que tenemos que entrar en las complejidades propias de esta población. Y eso significa que nos tenemos que abrir a ser capaces de comprender los significados, las conceptualizaciones que hay ahí. Adolescentes y jóvenes nosotros decimos, bueno, los asumimos, pero los asumimos muchas veces desde los mismos paradigmas que ya sabemos que no funcionan. Que son estos paradigmas, ¿no es cierto?, donde vemos solamente a las mujeres jóvenes desde una mirada reproductiva. Pero, ¿qué es lo que pasa con la inclusión de un enfoque de masculinidades? Somos capaces y tenemos las herramientas necesarias para poder dar la atención a varones jóvenes, tenemos las herramientas técnicas y también, ¿no es cierto?, emocionales necesarias para poder atender a población de la diversidad sexual. Nosotros tenemos en el levantamiento de información cualitativa que hacemos, yo siempre cuento, ¿no es cierto?, esto, muy generosa, una compañera de atención primaria donde nos dice, bueno, a mí me llegó una chica que me dice, tía, soy de la diversidad sexual, ¿no es cierto?, ¿qué hago? Bueno, era más específico, ¿no es cierto? Y nos cuenta, yo no sabía, efectivamente tuve que ir a ver un tutorial para poder citarla al día siguiente y darle alguna respuesta, porque dentro de mi entrenamiento profesional, a mí nunca me enseñaron, ¿ya?, que existían otros jóvenes, otros adolescentes y otros jóvenes, más allá de este paradigma heteronormativo, ¿no es cierto?, en el cual hemos sido entrenados y que también genera mecanismos de control sobre los cuerpos que están bastante establecidos, bastante claros, entonces tenemos que hacer una modificación del sistema de salud, la modificación en las mañas curriculares de pregrado, también en posgrado, ¿no es cierto?, ser capaces de ir entrenándonos en los mundos juveniles para ser capaces de atenderlos e incorporarlos desde la diversidad. Sí, eso también va dirigido un poco a otro comentario que habla de cómo se podría afrontar la consejería o la educación sexual en los hombres. Sí, sí, eso es súper interesante. Sí, ¿por qué? Porque significa derrumbar y deconstruir toda la concepción que tenemos de salud sexual y reproductiva que lo vincula a la mujer. Esa capaces era más reproductiva que sexual, por eso para focalizar las mujeres. De sexual además tenemos re poco, porque las mujeres de nuestras propias sexualidades es poco lo que sabemos, incluso el mundo adulto, ¿no es cierto? Entonces, desde lo reproductivo nos enfocamos en los cuerpos femeninos y a los hombres los dejamos totalmente de lado. ¿Qué es lo que pasa? Que la inclusión de ellos, por ejemplo, en las temáticas de sexualidad y que no sea solamente la entrega de preservativos, porque creemos que con eso cumplimos y punto final. Yo creo que la llegada de población extranjera ha sido una gran lección en esto. En el sentido, por ejemplo, que vemos que hombres jóvenes ya extranjeros solicitan mucho más información en salud sexual y reproductiva. Están demandando, de cierta manera, atención primaria por mayor información y mayores derechos en salud sexual y reproductiva y no estamos dando cuenta que el sistema de salud está un poco sorprendido con esto y no sabe cómo responder. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que los hombres soliciten información y que quieran hacerse partícipes también. Hombres extranjeros muchas veces llegan con sus compañeras, ¿no es cierto? Pololas, ¿no es cierto? O qué sé yo, sus compañeras sexuales y porque las quieren acompañar en el proceso, ¿no es cierto?, de cuidarse mutuamente. Y las matronas nos dicen, esto para mí jamás había sido visto y yo, ¿qué hago? Entonces tenemos que tener un entrenamiento también en masculinidad y los hombres tienen necesidades en salud sexual y reproductiva. Que las hemos invisibilizado es otra cosa, pero esas necesidades existen y también los hombres, por diversos mandatos de género que hemos ido reproduciendo, resulta que los exponemos como sociedad a mayores situaciones de riesgo, es decir, en salud sexual y reproductiva. O sea, todo esto no es cierto que los hombres tienen que demostrar su masculinidad a través de una sexualidad específica. Somos el mundo adulto también los que los estamos empujando a que se expongan a mayores riesgos y no les estamos dando la cabida dentro del sistema de salud. Entonces ahí requerimos necesaria y urgentemente una entrada de una perspectiva de masculinidad, o sea, de género entendido, ¿no es cierto?, no solamente como la atención de mujeres, sino que de género como el relacionamiento de lo femenino y lo masculino y también de diversidad sexual. Una chica por pertenecer a la diversidad sexual o por ser lesbiana no significa que va a quedar fuera del riesgo, ¿no es cierto?, de un embarazo. Esa chica puede estar sufriendo abusos y también puede estar experimentando con su sexualidad. Y esa experimentación de la sexualidad es algo que tenemos que incluir dentro de la atención en salud sexual y reproductiva. Dejar de enjuiciarla, que es lo que muchas veces sucede, y es una práctica hoy en día entre los jóvenes. Ha sido una práctica siempre y hoy en día los jóvenes lo visibilizan más, ya no se culpabilizan porque tenemos menos peso, podríamos decir, de esta tradición católica en nuestro país. Entonces los jóvenes están más libres. Lo que pasa es que el personal de salud, nosotros los adultos, no estamos más libres. Entonces el trabajo tenemos que hacerlo nosotros en ese sentido. Sí. El embarazo en la adolescencia o el embarazo inoportuno o el embarazo precoz, no deseado, muchas veces está vinculado a violencia, violencia de género, física, violencia sexual, puede ser el resultado de una agresión sexual. ¿Cuál podría ser el rol que tendrían los profesionales, los equipos de salud, tanto en la APS o en los otros niveles de atención? ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería el rol que ellos deberían jugar desde su posición de clínico? Sí. Bueno, yo creo que igual el personal de salud juega un rol crucial y en eso han sido admirables, ¿no es cierto? Porque reconocer también abuso no es simple y muchas veces requiere también de habilidades que el personal de salud no necesariamente está entrenado. Las derivaciones no siempre son oportunas y también hay un trabajo con el poder judicial que es importante y que sabemos que muchos trabajadores de la salud, entre comillas, ¿no es cierto?, toman el riesgo de llegar hasta más allá para proteger a los adolescentes y los jóvenes. ¿Qué es lo que nos falta? A mi juicio nos falta más trabajo con la comunidad. Si bien en el chat, ¿no es cierto?, había alguien, no sé si compañero o compañera que decía, bueno, pero desde las estrategias comunitarias eso efectivamente está, está en el lineamiento, pero no muchas veces en la práctica. El poder incluir que el trabajo con los adolescentes y jóvenes no es con ellos solamente, sino que es con sus familias. Tenemos ahí también una responsabilidad para poder llegar, para generar cambios que sean culturalmente pertinentes también con esas familias y dar un espacio de acogida real a los adolescentes y los jóvenes con este vínculo que mencionábamos, que no sea solamente la derivación para la revictimización constante de quienes han sufrido abuso, sino que efectivamente puede ser un espacio de acogida para que desde ahí adolescentes y jóvenes puedan volver a pararse y reconstruirse. No olvidemos que tenemos una problemática con el tema de ideación suicida y suicidio juvenil en nuestro país, que es muy alta, que está vinculada a diversas variables, pero la desprotección en la infancia y en la juventud está vinculada también con eso, temas de abuso, etc. Entonces, ¿qué estamos haciendo como adultos, como mundo adulto, que nuestros adolescentes y jóvenes no quieran seguir viviendo? Responsabilidad nuestra nuevamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no es cierto, que no estamos siendo capaces de darles un espacio seguro para que puedan crecer, se puedan desarrollar y puedan desplegar, no es cierto, todas sus habilidades y todas sus potencialidades, no es cierto, en un mundo que los cuida? Y ahí, no es cierto, como sector salud hay mucho que tenemos que hacer porque generalmente cuando detectamos situaciones de violencia sabemos que es bastante engorroso el trámite administrativo y el enfrentamiento con las familias que se nos vienen, entonces sabemos que también, y lo entendemos, muchos trabajadores de la salud prefieren no verlo y se mantiene también invisibilizado. Entonces yo creo que como sistema también tenemos que apoyar a los trabajadores de la salud para que sea un tema que de una vez, no es cierto, lo pongamos sobre la mesa, lo miremos desde sus mayores sombras y desde esas mayores sombras podamos sacar estrategias que sean efectivas y generar, no es cierto, un sistema de protección. El sistema de protección a la infancia y la adolescencia no puede quedar solamente en institucionalidades como las de Sename, sino que tiene que ser transversal y eso también tiene que ser un trabajo intersectorial y que nos ataña a todos. Exacto. Bueno, reforzando un poco lo que hablabas anteriormente respecto de las estrategias, las acciones que el país ha tomado, hay que recordar que hace 10 años habían 3, 4 métodos anticonceptivos dispuestos en la red pública, hoy día contamos con 11 distintos métodos y es cierto, las estrategias han sido como multicausales porque en el sentido de que están los servicios para adolescentes, hay comunas que tienen servicios especializados, diferenciados para adolescentes, en otras están los espacios mirables, en otras está la atención primaria tradicional donde también acuden quizás en menos proporción los adolescentes, hay una canasta de prestaciones básicas, están las patologías GES también, los 11 anticonceptivos destacando principalmente la disponibilidad que existe hoy día de los métodos de larga duración, los LARCs, que son puestos en las chicas, que duran 3 años, 5 años, el acceso a la consejería principalmente, entonces todas estas han sido distintas estrategias que si se mantienen en el tiempo, logran reducir la tasa de fecundidad, por eso se produce lo que estamos viviendo hoy día, que la tasa de fecundidad en adolescentes va súper a la baja, sin embargo las ITS, la clamidia, el VIH, sigue siendo una problemática que va en alza, entonces los métodos de barrera, el condón principalmente, es donde nos falta reforzar el uso, sobre todo en los hombres adolescentes, desde la primera relación sexual, se está comprobado de que cuando inician la actividad sexual, con un método de barrera, ya sea el condón, está comprobado de que en las siguientes relaciones, o a lo largo de su vida sexual, va a ser más fácil de incorporarlo en cada práctica. Con esto quisiera ir cerrando, darles las gracias a Alexandra, por esta presentación súper completa, muy extensa, las preguntas y los comentarios del chat, queremos contarle a la audiencia que si quieren ubicar o contactar a Alexandra, nos ubican a nosotros a través del correo electrónico del MinSan, y nosotros les hacemos el enlace para contar con la experta en alguna actividad, si así lo desean. Y sobre todo, para cerrar, dar las gracias a Hospital Digital, que es la plataforma desde el Ministerio de Salud, que nos ha facilitado la videoconferencia del día de hoy, y que gracias a ellos vamos a seguir realizando actividades como estas a lo largo del año. Muchas gracias a todos, y sigan conmemorando la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.